Vamos a usar una lupa, un papel, litio y desacua. Airo Esteban es un niño que se le dificulta la parte de la lectura, pero es muy bueno en otras habilidades. Él desde antes empezó a decir, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Cuando empezaron los primeros niños, hasta que llegó el momento y decidió iniciar su mundo y su idea y su estrategia de investigar. Para conocer el pH, cojo la cojo, la hecho aquí, un poquito de la cojo la hecho y la dibujemos. La hechamos, ponemos la sal y la hechamos y le mostramos lo que va a hacer. Acá tenemos azul clarito, rosado y azul de culo. Recuerda que el pH lo tenemos en todos lados y al utilizar un jabón que tenga un ácido más alto, nos puede generar un tipo de alergia. Es muy bonito resaltar esos talentos que se surgen nuevamente con la investigación. El niño ya se hace preguntas del por qué. El primero le dice, ¿y qué vamos a hacer? Y le dice, profe, ¿y para qué nos sirve? ¿Y eso qué es? ¿y a dónde nos lleva? Y al final saca su propia conclusión. Ah, profe, esto es por esto y esto. Entonces estamos llevando más allá. El niño está aprendiendo, haciendo. Y a su vez está interactuando con nuevos compañeritos. Él llega a la casa y coge a los gemelos, a los hermanitos, y empieza a enseñarle todos los experimentos que el profe le ha enseñado acá. Dice, mamá, necesito tal cosa, si no la hay, hacemos la forma de conseguir. Yo ahorita le veo más agilidad, más ánimos, muchas ganas de aprender. Más adaptado a los amigos y a los compañeritos. Entonces yo también le he visto yo un cambio bastante bien. Hay niños que eso les queda agravado por siempre. Ellos cuando ya vayan terminando, ellos van pensando, yo quiero estudiar eso. Porque acá aprendo muchas cosas. Mi tarea a las mamás, a los padres de familia, pues, de algunos niños que pronto, sobre todo que tengan así como problemas de mi hijo, como por ejemplo, problemas de lenguaje. Digamos que aprendizaje, porque algunas cosas también tienen problemas de aprendizaje. Estas clases son muy importantes. Aprendizaje general para la vida, para ayudar a sacar a los pelados adelante. Si le enseñamos desde un principio valores, compromiso, trabajo en equipo, pues tendremos unos grandes líderes en el futuro.